de Noticias Caracol. que no tiene que ser un idilio, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, demanda o establece que tenga una relación armónica, que sea armónica. Estamos hablando de la relación entre dos ramas del poder, el Ejecutivo y el Legislativo, porque hemos visto en los últimos días, hoy precisamente ha sido una jornada de enfrentamientos entre el presidente del Senado, Iván Leonidas Name, un hombre fuerte en el Congreso de la Alianza Verde, y el presidente Gustavo Petro. Eso se deriva, por supuesto, de lo que fue el hundimiento de la reforma a la salud, que desató una serie de comentarios del presidente Gustavo Petro, que el presidente del Senado, por su parte, ha calificado de injuriosos y calumniosos, y derivaron entonces en que en las últimas horas el presidente del Senado levantara como voz de protesta la plenaria en la que se discutía otra de las banderas ambiciosas del presidente y su gobierno, que es la reforma pensional. Ese es el tema aquí en Sala de Prensa, los invitamos a participar activamente de la conversación aquí en nuestras redes sociales. Y empezamos entonces con nuestro panel de lujo, porque hoy tenemos a María Margarita Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Paca, como siempre, un gusto, bienvenida. María Camila, muchas gracias y muy buenas noches y muy contenta de estar con ustedes. Lo mismo, Paca, y saludamos también a Olmer Muñoz, que ustedes ven ahí en pantallas, politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctor Olmer, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias, María Camila. Un saludo a todos los televidentes y, por supuesto, a la doctora Zuleta. Muchas gracias por participar con nosotros en este panel. Muchas gracias. Bienvenido, Paca. Quiero iniciar preguntándole a usted, o de hecho, la misma pregunta para los dos. Ustedes tienen los micrófonos abiertos todo el tiempo para que hagamos de esto una conversación y es, ¿esa voz de protesta del presidente del Senado es válida teniendo los precedentes de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en contra del legislativo? María Camila, es que no se nos puede olvidar que el Congreso está para manejar ese balance de los poderes. Y la función del Congreso, naturalmente, es legislar, pero hace las funciones de control político. Y lo que hizo el presidente del Senado fue ejercer ese control político diciéndole a usted nos tiene que respetar a nosotros que estamos aquí sentados en el Congreso. Esa es una forma de hacer control político. Es una forma que puede decir, ah, pero está dilatando un proceso de discusión. De acuerdo, pero fue claro que fue una protesta donde hay un símbolo muy importante que es levantar una sesión como respuesta válida a algo que él consideró una afrenta a la independencia de los congresistas, pero también a su dignidad. Yo creo que en política eso es absolutamente válido y no es la primera vez que vemos algo de este estilo. Posiblemente lo vimos muy claro y, como usted dice, con esa voz muy firme que tiene el presidente del Congreso. Doctor Olmero, ¿usted cómo lo ve? ¿Lo ve también válido como una figura o una acción de control político? En cualquier democracia creo que es muy importante mantener el balance de poder en este sentido con las tres ramas del poder público que tenemos en el caso colombiano. Pero además simplemente adicionó algo ya a lo que la doctora perfectamente ha mencionado. Y es que, ¿qué tal entonces si el presidente se enfrascara en una discusión directa con la Corte Constitucional porque le ha tumbado varios de los decretos de emergencia económica que había definido para el caso de la Guajira, por ejemplo? Entonces yo creo que el gobierno nacional tiene que darse cuenta que las ramas del poder tienen que ser independientes y trabajar de manera armoniosa. Y creo que los congresistas también, perdónenme la expresión, no pueden ser arrodillados a todo lo que el presidente vaya a decir. Creo que un punto necesario para ampliar cada vez más esta discusión, sobre todo a nivel de país y de los ciudadanos, es que un presidente no puede de alguna manera legislar directamente. Tiene que utilizar el mecanismo ordinario porque si no caeríamos en los mecanismos extraordinarios, de los cuales hablaríamos más adelante, y que sería un riesgo para cualquier democracia. Entonces yo creo que es muy válido que hagamos este control. Igual lo hacen también en asuntos locales y departamentales. Esa es la función política del Congreso, asambleas y concejales. Entonces, ¿qué tal que en una democracia no se le pudiera regular el poder a un presidente, cualquiera que sea, y que hemos tenido desde el año 91 hasta este momento, después de la Constitución? Creo que es fundamental, es su función legal, es su función constitucional, y naturalmente creo que tenemos que hacer una discusión racional y sana con los poderes públicos. Sí, hoy precisamente El Colombiano, el diario El Colombiano escribía, titulando toda esta novela, agobiado por los tiempos del Congreso, Petro le responde a Iván Name y lo acusa de sabotear la reforma pensional. Paca, ¿es eso lo que tiene el presidente en esta actitud? ¿Que se ve agobiado porque ya le queda poco para el 20 de junio? Pues evidentemente los tiempos para la reforma pensional están apretados. Quedan pocas semanas, sabemos que los legisladores no están todo el tiempo de lunes a viernes en el Congreso, pero adicionalmente quedan tres debates. Entonces, naturalmente queda la plenaria en el Senado. Perdón, le interrumpo. Es que mire que hice la cuenta, es un dato que va en línea con lo que usted nos está diciendo. Hoy hicimos la cuenta y si el Congreso trabaja tres días a la semana, de aquí al 20 de junio, tienen 33 días. Entonces, imagínese usted, es literalmente un mes porque el Congreso no va a trabajar cuatro ni cinco días, nunca lo ha hecho y esta no va a ser la ocasión. Y si por mucho trabajan tres, ¿no? Entonces, 33 días. Qué pena hay que la interrumpir. Es que ese es el punto. 33 días para tener plenaria de Senado y para pasar a comisión en Cámara y plenaria de Cámara. Y después a una conciliación, si hay lugar a la conciliación. Entonces, naturalmente, el ministro del Interior y el presidente, y naturalmente la ministra de Trabajo, tienen que estar preocupados porque los tiempos son cortos. Evidentemente, los tiempos son cortos. Eso no quiere decir que no se vaya a lograr. Eso no quiere decir que no se vaya a lograr, pero los tiempos son muy cortos y esa presión naturalmente la está sintiendo el presidente. Pero de alguna manera, yo creo que el llamado debería ser a moderar un poco el lenguaje. Yo creo que las cosas, digamos, es posible que, obviamente, que lo que esté haciendo sea boicotear la reforma como respuesta a la agresión y como forma de control político. A mí no me cabe la menor duda. Es válido que le diga a usted que está boicoteando la reforma. Pero, ¿por qué no podemos hablar en unos términos normales entre las ramas del poder público? Ese es como el punto de partida. Y yo creo que quien empezó con ese lenguaje ofensivo fue el presidente de la República y por eso creo que la forma de parar esa ofensa, uno puede estar de acuerdo o no, pero la forma de parar esa ofensa fue una forma respetuosa diciéndole yo manejo la agenda del Congreso de la República, el Congreso de la República tiene una dignidad y yo le pido a usted, presidente, que la respete. Esa es la forma como yo interpreto esto. Y claro, está asociado a que los tiempos de la reforma pensional son muy cortos, son muy, muy estrechos. Exactamente. Pero entonces, basándonos en eso, mire, Paca, que usted ha dado un punto muy importante y es como el nivel en el que estamos de discusión o de trato entre estas dos ramas del poder y quién, yo creo que en eso coincidimos todos, y es que el que llevó esa relación a este nivel, a ese nivel de respuestas, es el mismo presidente Gustavo Petro que inició atacando al legislativo. Doctor Olmer, ¿será que esta es la manera adecuada, como dice la Paca, de hacer respetar la dignidad del Congreso? ¿Por qué se lo pregunto? ¿Por qué hay una delgada línea en la que el presidente Iván Name puede caer en ese ritmo de toma tu ofensa y tú dame la tuya y de tú a tú? ¿Ese sí es el nivel que queremos de relacionamiento para las ramas del poder? Yo creo que no, absolutamente, y además la lección también que esto nos deja es para el mismo gobierno y para los congresistas del Pacto Histórico y de otras coaliciones, es básicamente saber que en el país no podemos caer en exactamente lo mismo que tanto el presidente había dicho en su momento siendo congresista o siendo candidato. ¿Qué era? ¿Cuál situación? Bajar los temas acalorados de bipolaridad en el país, pero aquí hemos caído nuevamente en esa trampa política que genera mayor desgaste. Además, no solamente los tiempos jurídicos en este campo, sobre todo en los procesos de proyectos que se vienen dando es corto, sino que además vamos para campañas ya electorales después de junio. O sea que está muy corto el tiempo, sobre todo para lograr tener un impacto político en lo que ha presentado el presidente. Y tercero, creo que las expectativas de cambio total en ningún momento, yo creo que uno lograría hacerlo de entrada ni en un año ni en dos años, porque el afán del gobierno de lograr las medidas más extraordinarias de cambio en el país no se van a lograr interviniendo unas entidades o haciéndolo solamente por decreto. Creo que los mecanismos institucionales se tienen que hacer, pero las partes tienen que hablar. Es decir, el presidente no está hablando solamente por una parte del país o que represente todo el país. El presidente ha sido elegido, y eso está bien, hay que respetar su dignidad, pero los demás poderes públicos también hay que respetarlos, y creo yo que ese es un entramado que se viene de discusión hasta final de año y, por supuesto, que ya comenzaremos campaña electoral para el 2026. Así que veo muy ajustado al gobierno tratando de lograr todo ya, y eso no es así en un país como el nuestro, con tantas dificultades. Muchos dicen, doctor Olmer, que esa campaña ya empezó desde hace algunos meses. Paca, cuando hablamos de la actitud del gobierno, hoy he escuchado un comentario y es que el Ejecutivo estaría haciendo todo esto adrede para hacer con la reforma pensional, si tiene mala suerte, si es malo su caminar, lo mismo que está haciendo con la reforma a la salud, que es implementarla vía decreto, es decir, que sea una unidireccional desde el Ejecutivo. ¿Será que esa es la estrategia de fondo? María Camila, con ustedes, sobre todo con Juan Roberto, hemos hablado muchas veces de esa narrativa de no me dejan gobernar. Y esa narrativa de no me dejan gobernar, por ejemplo, en el caso de México, ha dado muy buenos resultados políticos. Esa narrativa de no me dejan gobernar es peligrosa. ¿Y por qué es peligrosa? Porque la forma como la están utilizando en el gobierno es como no puedo, como no me dejan, yo tengo que acudir a unas medidas extraordinarias. El problema es que esas medidas extraordinarias tienen que ser en el marco de la institucionalidad colombiana. Esas medidas extraordinarias no pueden estar por fuera de las facultades del presidente en unas circunstancias ordinarias. Yo creo que la reforma pensional es una reforma que Colombia necesita. Yo no soy experta en esto, pero he oído a los expertos y me parece que es una reforma que Colombia necesita. Hay unas discusiones de cuántos son los salarios mínimos legales para irse para un lado o para el otro. Esas son decisiones ya de política pública económica que tienen que discutirse. Nadie está pensando en que es una reforma mala y no creo que esa sea la mirada que tiene el Congreso, a diferencia de lo que sí tenían en relación con la reforma a la salud. Sin embargo, la idea de decir es que no me dejan y por cuenta de que no me dejan me toca acudir a facultades extraordinarias legales o extralegales. Es algo que yo creo que la institucionalidad colombiana no puede permitir. Y por eso es que me parece tan preocupante esa narrativa de que no me dejan, tengo que acudir a cualquier sistema, a cualquier forma para poder cumplir mis objetivos. Eso no es válido en una democracia, en donde los poderes públicos tienen un balance entre ellos y donde el presidente tiene unos límites a sus funciones, unos límites políticos y unos límites constitucionales. Sí, estamos hablando de esta abranza a la de prensa de Noticias Caracol ahora del Estado, lamentablemente casi que llegando a crítico de las relaciones entre dos ramas del poder, el Ejecutivo y el Legislativo, pero escuchemos las declaraciones del presidente del Senado, Iván Name, cuando decidió en voz de protesta levantar la plenaria donde se discutía la reforma pensional. Las declaraciones del presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa, parece olvidar que esta misma comisión fue la que le aprobó en primer debate la reforma pensional que hoy se encuentra en trámite ante la plenaria y dos veces ha negado su archivo. Nuestra insatisfacción por ese trato inadecuado. En señal de protesta levanto la sesión y cito para el próximo lunes. Bueno, mire que hablando de narrativas, Paca y doctor Olmer, hay una muy ligada a la de no me dejan gobernar y es el mandato popular de los 11.400.000 colombianos, pero se mete uno aquí a buscar cuántos votantes hubo para las elecciones legislativas del 2022 y son 18.636.732 colombianos que eligieron sus legisladores. Doctor Olmer, ¿está desconociendo el presidente Gustavo Petro este mandato que claramente también es popular y democrático? Yo creo que es muy importante que el presidente se dé cuenta, aunado a la narrativa que él tiene, que hay un contrapeso también en el país. De hecho, la prueba sobre eso también fueron las elecciones regionales que acabamos de pasar en Colombia. Entonces, yo creo que el presidente tiene varios defectos, pero lo digo con el máximo respeto a su dignidad y es que le cuesta demasiado saber que hay cosas que se pueden hacer y otras no se pueden hacer tan inmediatamente como quisiera. Y además, lo hemos dicho y lo he dicho públicamente también en el canal Caracol, el presidente se ingenia 50.000 cosas que podrían hacerse en el país de las cuales una podría tener efecto real. Entonces, yo creo que alimentar la idea de que idealmente podemos cambiar todo de un solo tajo en el país no es real con el votante y también le estamos generando una espuma que realmente no va a tener ningún efecto en el país. La idea de que no puedo hacer nada y luego me toque hacerlo por decreto, pues ya tiene sus medidas también. Aquí las instituciones como las altas cortes son las que se pronuncian ante eso y luego también los ciudadanos lo harán a través del voto. El presidente no puede desconocer que el país también tiene otras opciones, la democracia es así y pensar en que el unanimismo que tanto criticó el presidente en su momento sea posible hoy, creo que sería un fatal error estratégico, pero lamentablemente creo yo al presidente le cuesta mucho escuchar que a veces o muchas veces se puede equivocar y extralimitar en funciones que las otras ramas del poder público tienen que llamar la atención. Claro, Paca, y es que uno se pregunta con todo esto que pasa, ¿por qué será que al presidente le cuesta tanto aceptar que no? También es una respuesta democrática y válida en medio del funcionamiento de todas las ramas del poder. A los políticos les cuesta mucho trabajo aceptar las negativas, pero yo creo que parte de la grandeza de los políticos es darse cuenta que pueden tener algo en mente, que pueden tener algo en el plan, pero que tienen que buscar un camino alternativo, que cuando les dicen que no tienen que buscar un camino alternativo. Y estamos llenos de ese tipo de miradas. Ha habido presidentes que llegan proponiendo algo que cuando se dan cuenta que no, vamos, que pueden haberlo propuesto, pero a la hora de la discusión con los organismos con los que tienen que discutirlos hay una negativa. Buscan una forma alternativa de llegar a ese propósito último de política pública que tenían. Y yo creo que ahí es importante que los gobernantes se den cuenta que son elegidos en un momento con un estado de ánimo de ese momento y con una lógica de quiénes son los contrarios. Pero durante el gobierno ya no están en esa discusión de quién consigue más votos en ese momento, sino están consiguiendo apoyo de la ciudadanía, del Congreso, constantemente. Lo que tiene que hacer un gobernante es mantenerse relevante y querido por su constituyente en términos generales. Nadie vota, la gente vota por la persona. Y puede que algunos, digamos, hemos mirado a fondo los programas, no sé qué, pero es muy posible que estemos convencidos que el mejor programa sea el de A y votemos por B, porque el momento político en particular nos lleva a preferir el momento de votar por B. Nadie vota por los proyectos de ley. Por los proyectos de ley vota después el congresista, el miembro del Senado o el miembro de la Cámara. Los ciudadanos votamos por una persona que queremos que sea elegida presidente de la República, y votamos por unas ideas generales, pero no votamos por esas ideas particulares. Para eso el Estado tiene el arreglo institucional. Entonces, en esa narrativa hay un sofisma. La gente sí votó por el cambio. La gente sí votó por una persona que tuviera un origen político distinto a lo que venía, digamos, al origen político de los presidentes recientes de Colombia. No hay duda alguna de eso. Pero la gente no votó ni por la reforma a la salud, ni por la reforma a las pensiones, ni por la reforma tributaria, ni por no al carbón, ni no al gas, ni no al petróleo. La gente no votó por eso. La gente votó para que esta persona tomara decisiones de política pública y tramitara las reformas de ley que fueran necesarias ante el Congreso de la República, respetando la institucionalidad, porque ese es el marco de la democracia colombiana. Entonces, a mí me preocupa que en esa narrativa hay un sofisma que yo creo que hay que enfrentar como hay oportunidades de revisar cómo hacer las cosas si le dicen que no, o cómo aceptar que le dijeron que no y mirar hacia otro lado. Yo creo que tenemos dos ejemplos que son muy importantes en la historia reciente colombiana. Y es cuando en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez perdió el referendo. Solamente pasó el umbral una de las preguntas. Y el otro caso es cuando el presidente Santos perdió el plebiscito. En ambos casos, buscaron unos caminos distintos, unos caminos absolutamente distintos para lograr sus propósitos de gobierno. Exacto. Y finalmente, mire que el expresidente Santos terminó implementándolo por un camino que para el Ejecutivo era mucho más fácil, pero después de haber respetado lo que en democracia fue la voz de millones de colombianos en las urnas. Cuando la PACA habla de caminos alternativos, doctor Olmer, que no sean el gobernar, como muchos dicen, así a rajatabla, simplemente a través del Ejecutivo, ¿cuál sería la opción alternativa cuando ya tiene un Congreso reacio por el precedente? Es decir, ¿qué se podría hacer en ese camino alternativo a partir de ahora, pero queriendo construir positivamente, sumar, regar de nuevo esas relaciones que están un poco heridas? Pues yo me atrevería, para evaluarlo con la doctora Zuleta también en este sentido, y es medidas excepcionales podrían ser no tan necesarias en el país, porque eso sería como crear el foco de alzamiento para que se cocinara una insurrección interna y él pudiera automáticamente tratar de apagarla a través de un estado de conmoción interior. Eso es in extremis lo que podría uno decir. Segundo, lo de la Asamblea Nacional Constituyente también es una medida in extremis que, desconociendo el trámite que el artículo 335 plantea en la Constitución, sería desbordar los mismos poderes del Estado. Tercero, mi conclusión es que el gobierno tiene que dialogar con los partidos, dialogar con la oposición, dialogar con las entidades, dialogar con los empresarios y darse cuenta que hay que concertar. Las democracias no pueden imponerse de alguna manera. Hay cosas que son impopulares, por supuesto. Hay reformas que son impopulares, pero uno también puede lograr el consenso en su trámite. Hacia allá, sugeriría yo respetuosamente en la dignidad del presidente que lo pudiera escuchar, porque realmente su tozudez constante de pensar que todos están contra mí y no voy a poder hacer nada, creo que crea un fatalismo innecesario, pero eso crea el nicho necesario para que luego se convierta en una persona que pueda controlar todo para efectos de decirles que no había otra medida para lograr las posibilidades de cambio político en el país. Y creo yo que sí las hay por vía institucional, que es lo que hemos aprendido en una democracia como tal. Claro, sí, se nos está acabando ya el tiempo. Para Camila, ¿se puede decir una cosita? Claro que sí. Justamente la alternativa creo que es esa, la que nos acaban de sugerir. Hay que conversar, hay que conversar con las fuerzas políticas, hay que mirar qué es lo que le molesta tanto a los partidos políticos que cierran la puerta, qué se puede cambiar. Vamos, aquí la conversación política, la negociación, los acuerdos políticos son las claves para destrabar los bloqueos de la democracia. Y lo hemos visto en Colombia mil veces. Se trata de conversar respetando al contrario, respetando que tiene una perspectiva válida que es distinta a la propia y lograr un acuerdo para salir adelante con ese propósito de política. Sí, en ese sentido, quiero hacerles una pregunta final con la petición de la brevedad porque se nos acabó el tiempo lamentablemente en sala de prensa. Y es, ¿este estado de preocupación, de agobio que dice el colombiano en el que está el gobierno, el presidente Gustavo Petro, ¿se alcanzó por la actitud del gobierno o porque sus reformas son inconvenientes? Porque sabemos que en política y en el Congreso muchos pueden incluso votar algo que no les guste mucho siempre y cuando los traten con más cuidadito. Entonces, ¿es por actitud o por inconveniencia de las reformas? Doctor Wilmer, lo escucho para terminar. Yo creo que básicamente es, el reflejo del día es las encuestas también que generan una insatisfacción en el país. Ya ustedes han visto las últimas encuestas y un país con más del 60% de percepción de que no va bien la cosa, creo que uno debe evaluarse como gobierno para qué hacer. Y dos, no existe otra posibilidad que ampliar el diálogo también al contradictor. Ese es fundamental en una democracia y si no lo hacemos, pues qué sentido tendría estar en un sistema de protección de derechos humanos, en un sistema regional de derechos humanos y ser voluntario en materia democrática, pero no practicarlo en la vida real. Hacia allá sería mi sugerencia al gobierno nacional. Paca, la escucho sobre finalmente cuál es ese componente que nos tiene en esta situación puntualmente frente a las reformas. Yo creo que ha habido un problema de estado de ánimo. realmente que tiene que ver con las formas del presidente y el lenguaje del presidente, pero también tiene que ver con la idea de que la gente, como decía el doctor Olmer, en las encuestas está contestando que está cansada, que no está viendo futuro. Y eso, con esta cantidad de reformas y con la idea de que es que el otro está mal, genera muchísimo descontento. Entonces, yo creo que el agobio es un agobio que ha fabricado el propio gobierno. Desafortunadamente, la narrativa del gobierno está generando un cansancio en la población. Un desgaste. Y bueno, de esta manera terminamos a la de prensa. Yo me quedo con una recomendación esta noche que hacen ustedes dos. Coinciden en que ese camino alternativo que debe tomar el gobierno de manera urgente es el de la apertura al diálogo, el de conversar y ojalá así sea y el ejecutivo tenga oídos abiertos para eso. Paca, gracias por estar aquí en sala de prensa como siempre. Muchas gracias, María Camila. Doctor Olmer, un gusto también. Bienvenido siempre a sala de prensa. Gracias, María Camila, a todos los televidentes, a la doctora Zuleta. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes, los usuarios que están conectados esta noche haciendo parte de la discusión muy activos en sala de prensa de Noticias Caracol. de esta manera llegamos al final de esta emisión y los esperamos el lunes con una nueva emisión de sala de prensa. quédense conectados porque ya llega Signo Pesos con todos los detalles de lo que está pasando en el Congreso de Naturgas en Cartagena. Feliz noche. ¡Gracias!